Continuamos trabajando de la mano con nuestros caseteros del sector de Solinilla, afectados por el fuerte oleaje y la erosión costera que sufre este sector. Le entregamos ayudas económicas, alimentos y elementos para contener el fenómeno. Seguiremos trabajando por el bienestar de nuestra gente. Bueno, hasta ahora es satisfactoria porque a pesar que el mar ha hecho muchos daños por dejarlo de la naturaleza, estamos agradecidos con Dios y con la administración, y con la alcaldía que tenga en cuenta a todos los empleados de las casetas. Estoy muy agradecida, muy feliz. Aquí en la playa de Solinilla, que el mar arrasó con casi todas las casetas. Mi caseta se llama Perla del Caribe. Ahora mismo la tengo tirada en el piso, se llevó todo el techo, se llevó todo y estoy mano abajo. Y el alcalde, bueno, de buena mano y buena obra, nos está colaborando con unos recursos, con mercados. Pero gracias a Dios contamos con un buen alcalde y esperamos que este señor siga así y que desde la voluntad y la mano de Dios nos siga ayudando. Bueno, le damos gracias y agradecimiento al alcalde Wilma Vargas, que nos ha ayudado a traer sacos, compras, nequis. Y bueno, estamos agradecidos por todo lo que nos da. Y también le agradecemos al turismo, que también ha estado aquí apoyándonos. Un buen administrador ha sido este señor Wilma Vargas. Le agradecemos de todo corazón todo lo que nos ha dado.